de las acciones realizadas por elementos de la Policía Nacional Civil en las últimas horas en un sector de la capital. Las fuerzas de seguridad desmantelaron un refugio de presuntos sicarios y distribuidores de droga, como resultado de un operativo que se desarrolló en el OT-16 de la colonia San Gaspar de la zona 16 capitalina. Los investigadores de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público ejecutaron los allanamientos en dos inmuebles en los que este grupo se concentraba. Preliminarmente se dio a conocer sobre la captura de un presunto distribuidor de droga, quien fue sorprendido en su domicilio con ilícitos. En el lugar también se han incautado armas, drogas y una motocicleta. Estos operativos tienen como finalidad acabar con los grupos dedicados a la venta de drogas.